Buenos días estimadas familias, espero que estén todos muy bien en sus hogares. Hoy traigo una actividad de navidad, esta lleva por título pintando en bolsa. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales, las hojas impresas enviadas al hogar, las bolsas, témperas y cinta adhesiva. Esta es una actividad muy entretenida de poder realizar en familia, ya que como veremos en el siguiente video, el adulto deberá vertir unas gotitas de témpera sobre el dibujo de navidad. Luego volver a colocar dentro de la bolsa y colocar cinta adhesiva que esté adherida a la mesa, para que así los niños en compañía de los papás puedan ir pintando este viejito y el árbol a través de la bolsa. De esta manera, concluida la actividad, podemos adornar nuestro arbolito de pasca. Esperando les guste esta actividad y la puedan realizar en el hogar, nos veremos en un próximo video.